Hola, te presentamos la freidora de aire de Oster, en esta ocasión con un nuevo diseño y con una mayor capacidad. Quédate hasta el final de este video y entérate de todo sobre este maravilloso y renovado producto. Con una capacidad de 5.5 libras, esta freidora se ha convertido en una tentación para la gente fitness. En ella puede entrar con facilidad un pollo entero, por lo que te permitirá realizar una gran variedad de menús saludables y con el 99.5% de menos aceite. Su recubrimiento de cerámica es 4 veces más resistente comparado con uno tradicional. Se encuentra libre de PTFE y PFOA para mantener tu salud asegurada en todo momento. Posee una velocidad de cocción de hasta 30% más rápido, ahorrándote energía y tiempo. El mismo que podrás usar para pasar con tu familia sin la necesidad de preocuparte por lo que cocinas. Ya que este espectacular producto trae consigo un temporizador de 60 minutos, con un sonido de alerta que podrás escuchar desde cualquier lugar de tu casa. Su mango es totalmente seguro, por lo que preocuparte por quemaduras quedó en el pasado. Definitivamente si quieres comer sano y llevar una vida saludable, este es el producto que no puede faltar en tu cocina. Y como Gran Hogar siempre piensa en ti, puedes adquirirla sin salir de tu casa, visitándonos en www.branhogar.com.es y pedirla de la manera que tú desees. Recibiéndola en la comodidad de tu hogar, más rápido, más fácil. No esperes más y aprovecha esta increíble oportunidad. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta la próxima. A gran lugar tu vida, Gran Hogar.